Música 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 Muy buenas a todos chicos y chicas que tal como estáis? Pues que estéis bastante bien, vamos a comentar en el avance del capítulo número 8 De Nagatoro-san Que fin, que va a ser el último capítulo Por una vez Por una vez el senpai ha hecho algo útil Repito, por una vez Ha hecho algo el senpai Nuestro revirgen del senpai ha hecho algo útil En su vida Pero bueno Viva Aplausos, pachi 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 Por el senpai En fin Pues bueno La primera parte del capítulo pues se centró en 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 Lo que pasa no saldrá Me saldrá el nombre Vale, lo del festival No me salía la palabra Vale, quería como verlo, no me salía la palabra Está haciendo lo del festival El senpai pues se aburrió la vida Esperando a que Nagatoro la llame revirgen Pero no la llama Así que pues nada El senpai básicamente se va a dar una vuelta y dice A ver si me lo encuentro a Nagatoro revirgen Repetimos Pero A que se encuentres a Gamu y a Yoshi Que al final la acaban atando Como veis a como un perro La acaban atando a A nuestro querido senpai Bueno el querido no tiene nada Pero nada Al final Todas estas cosas de actuación Y Yoshi y Gamu le mandan una foto en plan De mía tenemos aquí al senpai Así que van al festival No tardó ni un minuto Pero bueno al final Este Gamu y Y Nagatoro Es decir Enfrentarse para Quedarse con el senpai como recompensa Lo cual tu dices en plan Pero no soy un esclavo Cállate Perro Digo perro Para decirlo eso Al senpai pero bueno Eh Buenísimo eh Pero bueno Eh Que más subo en el capítulo Bueno que al final Acaban ahí compitiendo Acaban ganando De esta manera Gamu y Yoshi Pero Nagatoro le vende un peluche Bueno Le vende Le intercambia un peluche A A Yoshi por el senpai En el cual a Yoshi le encantan esos peluches Y ya está Llega el senpai Se van a un lugar oscurito No a O a Y al final Pero vea que todo el mundo besando Y se cagan Y ya est Fin Fin del cap聯 No hubo más Ya está Se acabó Y dice la próxima vez me gustaría ir contigo senpai En fin El senpai dice lo mismo Que le gustaría ir la próxima vez con Adatono Que no sé qué, no sé cuánto Que me dijo si quieres algo ¿Quieres que decirlo? Y ya Nada más Y la segunda parte se centró Que tampoco duró mucho por cierto Se centró en que están ahí las chicas Ahí de la vida Tranquilitas, ahí están hablando Y de repente vienen dos pavos ahí subnormales En plan de vamos a hacer delicioso Bueno a ver Subnormales, sí son subnormales Que no lo son, mentiría Pues nada Estaban ahí como decía Estaba Gammo Estaba Yoshi y estaba Adatono con la La que yo sigo diciendo que es una Santorrona Que no sé cómo se llama, creo que se llama Sakura Así que Bastante bien la verdad No me voy a quejar, lo agradezco Que ya aparecía esa chica Que me parece Una buena persona Pero bueno Al final el senpai se fue a observar Porque se da cuenta de eso Porque estaba volviendo a clase Y se da cuenta de que están ahí Y molestándolas Y el senpai como por primera vez Por primera vez Como buen macho Como buen macho pecho peludo que es Pensaba que era Un niño Iba a decir revirgendo Porque lo sigue siendo Como buena persona Como un buen mayor que es Pues se fue a defender A las cuatro Que al final acaba lográndolo Bueno, entonces salvan a A todas o no a las cuatro Pero bueno Al final a las cuatro Le gustó eso Y ya está Se fueron con el senpai a caminar Y fin de la historia No hubo más El senpai hizo algo útil por su vida Que es defender Madre mía ¿Quién lo diría? En senpai haciendo algo útil Esto ni en tus mejores sueños ocurre Y ya está Así acaba el capítulo No hubo nada más trascendente Joder, puta la ranta Capítulo número 8 Podría ser sorprendentemente divertido Ex-senpai Jugamos pie de papel o tijera Senpai Próximamente La prueba de mitad del periodo Es la próxima Bueno, la examen Vale, examenes Vale Sin embargo Senpai está loco por el juego Porque está estudiando Nagatoro Que vio a un senpai así Porque al inflar su delirio Al inflar, perdón Su delirio Diciendo Si senpai repite el año Estaré más contos No me digan más En el camino de regreso Nagatoro puede traer Bueno Juegan a pie de papel o tijera Con equipaje A senpai Senpai que perdió Entre pie de papel o tijera Que imbécil Que renoob Terminará llevando a Nagatoro En lugar de equipaje Pero que mierda Eres senpai Ni para un juego Puedes ganar Madre mía Es que no vale para nada Es que no vale para nada El senpai Senpai re inútil Por favor Ponedlo abajo Senpai re inútil Re virgen Repende Entre todo Tiene todo el senpai Es que vamos Bueno lo que vemos Ahí que ha pedido Se pide a pie de papel o tijera El senpai Y está cargando a Nagatoro Más las mochilas Obviamente Bien senpai Es un inútil Nagatoro está mirando Como sus brazos Así en plan de Eh Un poquito nervioso De Nagatoro Pero si no tienes Nada Senpai Pensé que iba a ser En modo burla Estoy imaginando Imagino El senpai Que es Bueno No sé Que se imagina Si esto lo vive a diario De que él Le hacen bullying Porque es un inútil Yoshigamo Y Nagatoro No sé Que se imagina Pero bueno vale Y Nagatoro sonriendo A los Akuma A ver Que eso te pasa Diario senpai No sé Porque lo sueñas Si eso te pasa a diario No sé Porque lo sueñas Pero vale Disfrutemos la balanza A ver que nos trae La balanza Que tiene pinta Un poco de calma A ver que nos trae La verdad De virgen Es que Inu del senpai De verdad Bueno A ver Voy a ver Lo que no he olvidado No vale No lo he olvidado Vale La reflexión del día Bueno aquí vamos a Nagatoro Que está montando senpai En el sentido Esclavo Uno del otro La reflexión del día Ahí Venga caballo de mierda No puede ni moverse Pero que inútil es Senpai Pero que te pasa Que ni te puedes mover Pero que inútil No hay ni miedo Senpai ¿Por qué no me invitas A ir a un festival? Te doy un masaje En las caderas Te morirás por ir Te morirás por ir ¿No? Dice Gammo Y el senpai obviamente Dice No Ahora hace el masaje a Gammo Pero que es el masaje En el senpai Bueno a ver Tampoco te vendría mal como esclavo La verdad Es que al menos puedes hacer algo Que no haces Luego a Yoshi hace también Otro masaje en la mano El hombre no espera milagros Eso es verdad Es que no es un hombre Le lanzo un par ¿Por qué están lanzando cosas? Ah va Porque es un perro Digo es un perro Si pero Pero que Tampoco te quedaría mal Pero que Me alegro que fuéramos juntos Y nada Todo en la ducha Uuuu Esbucnante En efecto Y de virgen Es que para decir los dos capítulos Eso de verdad Es que No vale No vale el senpai No vale No vale para nada No vale el senpai para nada Es que no puede No No Ha sido un momento de orgullo Lo que hizo En el capítulo anterior Que lo de Defender a las chicas Pero Ya la ha vuelto a cagar No me sorprende Este revirgen senpai En fin Nada más No saben que pasar Nada más Me han pensado que pasa Y lo dejo aquí Vale Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!